Bueno, así arrancamos el video gente, miren que hermoso paisaje, estamos en la Laguna de los Padres, ahí tiene para la campita, con las alarmas, estamos buscando el peje también, porque salieron dos pejes muy lindos acá, de los señores, pero el camping está muy bueno, esta es la isla, está mucha gente hoy, así que bueno, esperemos que se pesca algo, parece que traiga algo. La gente pesca pejerrey con este sistema, bueno, ponen la caña así, bueno, se mueve esa bollita, porque pico de fondo, siempre de fondo, pejerrey, acá. Bueno, parece que hay un kiki aquí. Ahí viene, el pintudo, ahí va. Estudito, el agulache, ahora nos seguimos, vamos a ver si pira alguna carpita, ahora tiene un par de caños más, bueno Martín, ¿qué pasó? Pareciera que algo viene, el equipo es medio pesado, pero sí, sí, pareciera que sí. Se está fileteando un espejo, pero ahora lo voy a mostrar, acá sale el pescado pejo, la laguna de los padres, eh, impresionante, peleador, eh, pelea, peleadores, peleadores, no te es una carpa, me muero, jajaja, jajaja, no, no, pero pareciera que... Bueno, acá hay que venir con caña de 420 como de mar, tiran lejos, de fondo, y ponen ese cosito así, que cuando se baja esa bollita, es que está picando. La parte de vos tiraste de 150 metros, ¿no? Sí, tiré de... Sí. A ver si tiene una venta abajo. No, ¿qué pasa? Trae otra línea. Me parece que te traigo. Siete kilombos, jajaja. Bueno, arrancamos con los pejes, Martín. Ese era el tiro, ¿no? Ese era el tiro. El que sabe, sabe. Sí, señor. Mirá. Vamos, Martín. Aquí empezamos. Qué grande, Martín. Mirá. Bueno, hay pejerrey, ¿eh? Sí. Mirá. Salieron en unos cuantos de los que estuvimos. Qué buena noche, ¿eh? Tu nombre? Eugenio. Eugenio. Vamos a salir para el gigante de arriba. Suscribite, ¿eh? Bueno. Mirá. Dale. Bueno. Se puso frío ya. Hay otro peje. Qué lindo, che. Mira. 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 No salen, ¿eh? No podía faltar. Más. Mi amigo Martín ya acá. Mirá. Mirá. Operación. Vamos a hacer un vacío de jabalí, unas tiritas de asado. ¿Vacío de jabalí? Sí, señor. De este. Mirá. Vacío de jabalí con unas tiritas de asado, unos patis. Un poquito de todo acá en la torre. Tranqui. ¿Algún pejes acá? Sí, estuviera saliendo unos pejes. Se resuelve ya más un ratito. Y bueno. Vamos a seguir tirando un par de cañones más. Sigue todo en marcha. Sí, sigue todo en marcha. Nos hemos quedado sin butanes. Vamos en el vacío ahí. Y ya estamos entrando en el asado. Ahora va a salir. Así que bueno. Seguimos. Ya salgamos dos pejes. Martín. Bueno, miren que viene el día, una locura. Hermoso este lugar.